Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hoy es 13 de noviembre del 2014. Hoy es 13 de noviembre de 2014. Bueno, son las 5, estaba por ser en un minuto las 5 am de la mañana. Voy a entrenar con ultra intensidad, utilizando mi método, mi protocolo VIGOR, usando mi método, mi protocolo VIGOR, como siempre hago, como siempre hago. Voy a inaugurar, voy a hacer una, estoy en respuesta inflamatoria, entrené ayer hace 24 horas, tracción de piernas, y hoy hago Buenos Días, que es uno de mis grandes favoritos. Son dos días consecutivos y después 10 días de descanso o más. Bueno, voy a inaugurar, tengo que pasar el limpio después. Y después, voy a hacer una respuesta inflamatoria, que son dos días en un año. Hace un día, he entrenado la tracción de piernas, y ahora voy a hacer un buen día. Bueno, voy a inaugurar, tengo que pasar el limpio después, como hago siempre, anoto mis rutinas y las de mis alumnos, lo que voy haciendo. I always write on paper, what I perform and what my pupils do. Pero voy a inaugurar una nueva hoja, en la que tengo que anotar el atragmento de ser el de hoy. I'm going to make a new paper, a new kind of paper, to inaugurate. Que tiene toda la data posible sobre el entrenamiento, that it has all the possible data about training. Porque muchas variables influyen en el ejercicio. Because many variables influence exercise. They make their influence on exercise. Para que vean la hoja. Esta es la hoja de los alumnos. Esta es la hoja con la que voy a entrenar yo. Ahí se ve. Esta es mi trabajo de trabajo. Ahora vean. La fecha, data, date. La hora, hour. La temperatura, temperature. Presión, pressure. Environmental pressure. Humedad, humidity. Velocidad, velocity. Velocidad, perdón. Son los nervios del entrenamiento. this is the nerves before training viento la vez de viento wind cielo the sky how it is the sky si hay nubes o hay sol if it is cloudy or sunny alimentación the nourishment como comiste ese día si te alimentaste bien o no how did you eat that day if you eat well or not descanso the rest la recuperación del entrenamiento pasado the recovery from previous training y el ánimo and the animus the state of the mind and the body as a whole el estado de la mente y el cuerpo como un todo el estado de ánimo de your mood y acá dice ultra training se bastor que el sol yo que soy yo ultra y ultra training que es ultra entrenamiento nuestro training and my name y tvt que es tut in english este es tiempo bajo tensión time under tension el tiempo en el que se de total de la sesión the global time of the of the session y acá al final observaciones si hay alguna observación especial para hacer and here it is observations if there is some particular observation to do to perform los años en los en el entrenamiento porque puede coincidir ser un solo año o más de uno the years of training because it can be it can be one or two years por ejemplo si estamos en diciembre justo ahí entendés for example if you are training in December for instance and this is the change the change of the year y el número de página and the page number acá si se hace una dieta suplementación etcétera especial here how you are eating and the supplementation etc extra data siempre se hace con este tipo de sesiones una alimentación especial you always do a special nourishment with this kind of training of course y para mis alumnos es lo mismo and for my pupils it is the same here it is my name of course pero en mis alumnos agregó objetivos y patologías my pupils I add object objectives or aims and patologies what are they looking for and what special treatments we must do si es que padecen una enfermedad if they suffer from a condition mi hoja es más amplia porque hago entrenamientos experimentales muchas veces my page is wider with more data in it more space con más espacio because I always perform experimental trainings etcétera que si son exitosos y me gustan algunos de ellos los voy aplicando en alumnos por supuesto if I like some kind of trainings I always perform them on pupils of course salvo los que son demasiado riesgosos except those that are very very highly risky bueno vamos a entrenar es voy a bajar negativamente lo más lento que pueda el peso y pelear la subida I am going to lower the slowest I can the weight and then to fight to move on to move upwards wow 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 este es un ejercicio muy duro y hermosísimo y muy bonito 5 y 7 5 y 7 5 y 7 5 y 7 5 y 7 6 6 7 7 8 8 9 10 11 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 18 19 22 22 22 23 24 25 26 27 28 ¡Suscríbete! 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 para pedirle una disculpa Increíblemente duro Increíblemente duro Increíble 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 Durísimo Increíble Apiro Muy apiro Muy apiro Y esto es tan hermoso Y esto es tan hermoso No sabes lo que te perdes si no haces esto No sabes lo que te perdes si no haces esto No sabes lo que te perdes si no haces esto Oh 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 Mi cuerpo tiembla del momento Porque Mi cuerpo mueve En algunos momentos Este es uno de los mejores ejercicios que existen y poco usados Este es uno de los mejores ejercicios de existencia Estoy muy Muy pequeño Y... Usado Peren un par de minutos, por favor, wait, wait a pair of minutes, please. Oh, oh, this inflammatory response does function, oh, y esta respuesta inflamatoria sí funciona. See me, now you see me, now you don't. Ahora me ves, ahora no me ves, ahora me ves, ahora no me ves. Ok, había una película de terror, me parece muy buena, sí. I remember there was a very good movie called that way. It was named, now you see me, now you don't, or similar to that. Sí, una cosa así, llamada así, o de forma así, ¿verdad? Ah. Oh. 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 This. Oh. I can barely move, tan apenas puedo mover. De todas formas, mi capacidad de recuperación ante la intensidad extrema se ha ido acrecentando con, bastante con los años de entrenamiento. Anyway, my ability to recover from this, from these harsh intensity trainings. En este ejercicio que acaban de ver es uno de los malditos del ámbito del ejercicio. Este ejercicio que acaban de ver es uno de los malditos, los malditos del ejercicio. Este ejercicio que acaban de ver es uno de los malditos, los malditos del ejercicio. Este ejercicio que acaban de ver es uno de los malditos. Este ejercicio que acaban de ver es uno de los malditos del ejercicio del ejercicio, del ejercicio del ejercicio. Lo mismo que Bruce Lee dijo, que fue su culpa, porque no se acercó como debería haber.